a Sergio LG, que nos recuerda, por supuesto, habíamos mencionado mexicanos campeones en Países Bajos, aunque no dimos todos los nombres, y él dice Carlos Salcido con el PSB, recuerda a Rafa Márquez, claro, multicampeón con el Barcelona, bueno, Rafa ganó todo con el Barcelona, incluso pues Rafa ganó más cosas que el propio Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez ganó una Copa UEFA, le tocó en su primer año con el Madrid ganar la Copa UEFA, creo que fue contra, ya no recuerdo si esa final fue contra el Landerlecto, contra quién fue aquella final. Sí, porque el Coco del Madrid en esa época eran los equipos italianos, te acuerdas que quedaba regularmente eliminado por equipos italianos, creo que sí fue el Landerlecto, me parece, tengo la visión de eso, pero cuánto batalló el Madrid, imagínate a Hugo Sánchez en el Madrid actual, que la Champions es parte intrínseca de la institución, o sea, les corre por las venas, y en esos entonces, aparte que el formato de la UEFA era completamente distinto. Desde temprano, porque obviamente ya a partir de una segunda fase, un mal partido y te puedes quedar fuera, pero en aquella época pues eran sorteos, eran diecisavos de final, si no me equivoco, ida y vuelta y... Y aparte, Capi, participaban terceros, cuartos, quintos, o sea, no era como ahorita que podemos decir que es el resto de los... después de los importantes y sigue la Europa League. En la Copa UEFA había equipos que se quedaban fuera porque no todos podían accesar a la Champions, era muy limitado el tema de acceder a la Champions, entonces... Claro, pues nada más era el campeón. El campeón. Un país podía tener máximo dos, que era el campeón vigente y el campeón de esa liga, y además no había siembra. Recuerdo, por ejemplo, en una primera etapa, aquel famoso partido que se jugó en el Bernabéu, Nápoles, Real Madrid, sin público, en el que pusieron unos cartones para que pareciera que había público, el Madrid gana ese partido 2 a 0 y con eso encaminó a la eliminatoria, pero desde la primera ronda el campeón de España contra el campeón de Italia se enfrentaron. No existía este sistema de siembras para medio proteger un poco a los equipos y pues no era fácil ganar la Copa UEFA, primero Copa de Ferias, después Copa UEFA, ahora Europa League. Y a nivel de títulos creo que no queda duda que Rafa Márquez es en el extranjero el jugador más importante del fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, pues Rafa le tocó, pues ganó un par de Champions, aunque desafortunadamente Rafa se perdió la final de Roma porque se lastima la rodilla en la semifinal contra el Chelsea, si no me equivoco en el partido de ida, ¿no? Se lastima en el de ida y se pierde el famoso partido con Orebro, con el noruego. El otro día estuve viendo las imágenes y la verdad también tengo que decir que no todas las jugadas que pedía penal el Chelsea eran penal, las manos sí, la del final que Balak se vuelve loco y lo empieza a perseguir por todo el campo, hay una de piqué. Pero hubo para los dos porque también hubo expulsiones que no se dieron que reclamaba el Barcelona. Pudo haber sido, fue un partido de golazos ese, porque empatan a cero en la ida y empatan a uno en la vuelta. El gol de 100, creo que fue el gol del año, por lo menos el mejor gol de la Champions y después el golazo de Don Andrés Iniesta. Y ahora que mencionas a Balak, el futbolista yo creo que desafortunadamente para nosotros las lesiones no nos dejaron mostrar el real potencial que tenía ese futbolista alemán. Era un talento impresionante Balak. Sin duda, sin duda. Le tocó venir a México cuando no era una estrella en aquella Copa de Confederaciones que gana la selección contra Brasil. Venía con aquel equipo alemán que estaba medio en reconstrucción y trajeron jugadores jóvenes y ahí venía un tal Balak que todavía no era la superestrella en la que se convirtió después jugando aquella final de Champions en Escocia contra el Real Madrid. Pero pues sí, a Rafa le tocó ganar todo. Dos Champions, le tocó como titular. Los dos años que el Barça gana esas Champions cuando él estaba, era titular indiscutible, pero se lastima en ese partido semifinal. Se destroza la rodilla y ahí es cuando entra Piqué y después el Barça decide que ya Piqué era el indicado. Y con todo respeto a Piqué, que yo no comparto la idea de los que dicen que Piqué era malísimo. A mí me parecía que era un buen defensa Gerard Piqué, pero nada que ver con Rafa Márquez. Nada que ver. Rafa era una defensa muy, muy superior en cuanto a su fútbol. Y recuerdas que Rafa Márquez previo a su partida del Mónaco se le frustra tres, dos, un pase. Te acuerdas que estaba en competencia con Milito para llegar al fútbol español y Milito le gana la carrera cuando todos sabíamos que Rafa Márquez de calle. Y yo no hago menos a Milito, fue un gran futbolista, pero creo que Rafa Márquez debió haber llegado mucho antes a España de no haber sido por esa polémica que se dio con Milito y la historia hubiera sido completamente distinta. Sí, sí, quién sabe qué hubiera ocurrido, pero pues a Rafa le tocó ser parte de la revolución del Barcelona. Cuando el Barça pasó de ser un equipo que pues no competía a ese gran nivel y le tocó pues esa revolución con llegó Laporta y llegó Deco y llegó Eto'o y llegó Ronaldinho, por supuesto, el mágico Ronaldinho y llegó Juli y aquel equipo del Barça que le gana la final a mi queridísimo Arsenal. Final que, qué lástima, se arruinó por una explosión temprana de Jens Lehmann y el Barça tuvo que remontar con todo y que tenía un hombre más en la cancha, se va abajo en el marcador con el gol de Sol Campbell y después aparecería Eto'o y aparecería Juliano Belletti para darle el título al Barça. Belletti que años después vino como embajador de la Champions, no sé si te llegó a tocar en algún evento aquí en imagen que traían la Champions y Belletti era el que venía como embajador de la UEFA promocionando y muchos lo decían, bueno y él quien es nada más el tipo que abrió el camino para que el Barcelona ganara su Champions después de cuánto tiempo? Sí, la segunda Champions, la segunda Champions después de aquella mítica que gana con el golazo de Ronald Koeman contra la Sampdoria, ahorita que hablamos de la Sampdoria que pasa horas bajas, pues aquella Sampdoria que sorprendió, era un buen equipo pero nadie esperaba que ganara ese título en Italia y después llegó hasta la final. Ya en formato Champions, Capi, no verdad, era todavía el formato viejo. Todavía era formato viejo, estaban a nada de que empezara la Champions, era todavía la vieja Copa de Europa y apareció Ronald Koeman con aquel golazo y pues sí, gracias a Sergio porque Rafa Márquez campeón.